Muy buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más, a una edición más de su espacio deportivo de preferencia, el tren mañanero deportivo que no se detiene, inicia su curso en la edición ya de este miércoles 3 de mayo, ombliguito de la semana, adiós las gracias por la oportunidad de servirles una vez más por permitirnos estar aquí en la cabina de CDN Radio, gracias a todos los madrugadores, aquellos que están desde ya 7, 3 de la mañana, gracias, muchísimas gracias a todos los que comparten este contenido, a todos los que están aquí en la República Dominicana, aquellos que están un poquitito más allá de los mares, como dice el señor Satosky, Terrero, Dilcio Matos está en la producción técnica, junto a Alexis Rojas en las cámaras y posteriormente los controles, verdad, hoy estamos cargaditos, mucha NBA, mucho béisbol de las grandes ligas, muchas cosas interesantes, como cada día, como cada día, como cada día en este espacio, verdad, con mucho gozo, con mucha alegría, nos encargamos de servirles todo el acontecer deportivo, tanto nacional, nacional como internacional, estamos a través de la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, para la 89.7, para toda la región norte y en la 89.9 para toda la zona de Punta Cana, muchísimas gracias, gracias a todos los que desde ya reportan sintonía a través también de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Instagram, a través de nuestra cuenta de Twitter y aquellos que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, ya somos más de 2.500, verdad, y eso que no le hacemos promoción ni nada, muchas gracias a todos los que se han trasladado, para ello, ustedes saben que siempre subimos nuestro contenido, una vez termina nuestra edición a las 9 de la mañana, pues, allá lo exportamos y ustedes pueden disfrutar también, verdad, aquellos que dicen, bueno, yo no soy tan tecnológico, no soy tan tecnológico y demás, aquí en la página de cdnradio.com.deo se queda el audio, se queda en formato podcast, usted también puede disfrutar nuestro programa por esa vía. Usted que salió de su casa rapidito, usted que salió de su casa sin su desayuno, pues, bueno, usted sabe que tenemos desde ya las sucursales de Wendy's abiertas al servicio de cada uno de ustedes. Tenemos las tostadas francesas, pero además tenemos un pan croissant con un rico queso, con jamón, con bacon, wow. Degustamos de esto, degustamos de esto hace poco menos de una semana, señores, y eso estuvo riquísimo. Wendy's, una vez más, haciéndolo. Wendy's, una vez más, innovando para el gusto de todo el dominicano. Desde ya, repito, desde las 7 de la mañana hasta las 10 están abiertas las sucursales de Wendy's, las plazas, pues, a partir de las 8, 8 y media de la mañana. Si usted salió sin su almuerzo, pues, también están las ricas hamburguesas, las ensaladas bajas. Si usted, pues, quiere degustar algún postrecito, pues, también todas las oficinas de Wendy's están a su disposición. Va allí, deguste, deguste, deguste eso en pan, ese pan de croissant, eso está fuera, fuera, fuera de serie. Y eso solo te lo puede ofrecer Wendy's. Y a través, por supuesto, de esta emisora, a través de este espacio, una vez más con todos y cada uno de ustedes, el señor Satosky Terrero Galarza. Saludos, David Terrero, buenos días a Alexis, a Dilcio y a toda la amable audiencia de este espacio Mañana Deportivo. Un gusto enorme compartir con todos ustedes la versión de este miércoles, una versión que supone será una gran jornada mañanera porque definitivamente hay muchas cosas que comentar en el ambiente deportivo. Tanto nacional como internacional. Así que, nada, estamos ya prestos para comenzar a comentar la actualidad deportiva con muchas cosas interesantes. Vi ambos partidos ayer en el baloncesto de la NBA, vi que Soto otra vez vio un doblete ahí. O sea, veo el atletismo dominicano con Mariledi y Paulino, que de hecho está en la prensa del día, en el este diario con su ruta de 2023. Es decir, las competencias que ella va a afrontar. Y por el otro lado, pues, ganando una competencia local. En fin, muchas cosas interesantes en cuanto a los deportes se refiere y ayer usted me citó, me mencionó en un reporte de prensa que daba cuenta que Memphis no iba a traer a Dylan Brooks, aún sea cual sea la circunstancia. Que bajo ninguna razón iban a apostar para repetir a este hombre, que ya como que eso es una puñalada trapera, vamos a decirlo así. Tipo que está reciamente identificado con esa organización. La organización le dice, no se vista que no va. Eso es correcto. Y eso era algo que nosotros habíamos planteado aquí. Uno se enorgullece porque uno plantea cosas acá, en el baloncesto de la NBA, y a los días esas cosas se convierten como una realidad. Es decir, que uno definitivamente está tratando de dar en la diana. En la diana, sí, pero en mi caso, no sé el suyo, probablemente sí, usted tiene más tiempo. Evidente que yo, evidentemente que yo, perdón, pero sin estar influenciado, vamos a decirlo así, con el tema de los cables internacionales, que no es malo, no estoy criticando eso, porque para hablar hay que leer, hay que enterarse y todo eso, pero hay una buena legión de fanáticos y algunos comunicadores que leen en inglés y traducen en su plataforma. No estoy culpando a nadie ni nada por el estilo, pero gracias a Dios uno tiene una convicción propia. Y por esa convicción, a mí me gustaría, con la anuencia suya, David, y por supuesto de la gran audiencia de Mañana Deportiva, que un joven que llamó ayer, que me quería tener de frente, un buen dominicano, como para decir una cosa, lo estoy invitando a que él llame y me diga todo lo que él dijo. Él habló de que yo tenía, creía que tenía la verdad absoluta en cuanto a la discusión, que nadie me va a sacar de ahí, nadie me va a sacar de ahí, pero él dijo eso. Y yo lo que creo es que el que tiene la verdad absoluta es él, que aún yo admitiendo que la versión del rating, del morbo, del marketing, era real, aún así él dice que no, que no. Y él me dice que soy yo que tengo la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene él, que no admite que yo esté, por un lado, igualando su versión, y por el otro lado, teniendo una pequeña variación de lo que es el concepto. Porque todo, como yo dije ayer, es el concepto, como tú ves el asunto, y eso es muy subjetivo. Yo ayer entrevisté, encuesté a reputados cronistas, colegas, amigos, y un 90% me dijo a mí que no, que no era final adelantada, cronistas, ¿verdad? Que no, que no era final adelantada, que ese no es el concepto. Hubo dos aquí, Iván Ramos, que como que medio titubeó, Alex Luna como que medio titubeó, me dijeron que es que las figuras, lo mismo que nosotros habíamos hablado aquí, que las figuras de esos dos muchachos tienen un peso. Y yo le pregunté, entonces, ya de aquí en lo adelante vamos a cambiar el concepto de cómo tipificar una serie o una final adelantada, a propósito, de LeBron y de Kerry. Vamos a cambiar después de aquí. Así, porque como yo había aprendido a tipificar una final adelantada, no era necesariamente cayéndole atrás a dos jugadores. No era así. Así no fue que yo aprendí a tipificar lo que es una final adelantada. ¿Por qué? Porque es competitiva. Final adelantada fue la de Milwaukee y la del equipo de Boston en la segunda ronda del año pasado. Ambos equipos terminaron con 51 y 31 en la temporada regular. Claro, pero ambos equipos dieron una gran serie a tal punto que se definió en siete partidos. Pero hay que decir que Milwaukee venía del campeonato y había esa expectativa. O sea, ¿por qué? Porque una final adelantada tú proyectas a los equipos que van a estar ahí en la papa. Y yo le pregunto al amigo, que ojalá ya me tiene la línea abierta para que hable conmigo, porque de eso se trata la comunicación. Él habla conmigo, intercambiamos ideas, a ver cuál de las dos persiste en el tiempo. Yo creo que la que persiste en el tiempo es la que no se basa únicamente en dos jugadores, que es pasajero. Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque estos dos jugadores en diez años no van a estar en la liga. Claro. Entonces, hay que ser un poquito más subjetivo y me gustaría que llame de verdad porque tengo algunas preguntas para él, incluyendo una pregunta que para mí es nodal en esta discusión. Vamos a ver si él me contesta que si LeBron James tuviese una lesión tipo Kawhi, season ending, final de la temporada, y que si Kerry, antes de la serie, se hubiese lastimado en su serie anterior frente a Memphis, a ver si él no entiende la serie como final adelantada. Y eso cambia el panorama completo. Entonces, me están dando la razón ahí porque están cayéndole atrás a dos jugadores que ciertamente han definitivamente cargado el peso de la NBA. Eso es lo que yo digo. Ustedes quieren ahora tipificar la serie de final adelantada por esos dos jugadores. Lo que sucede es, Sato, que es que para nosotros calificar una serie como interesante debido al talento a la competencia. Interesante no, final adelantada. Es una final adelantada, pero o sea, es mantener en vilo, en expectativa, pero nosotros no nos podemos mantener en expectativa sin los recursos para hacerlo. O sea, yo entiendo que si nosotros le sacamos a cualquier jugador, llámese, por ejemplo, Envid, Butler ahora, por ejemplo. Es que de repente entonces nosotros habíamos estado midiendo lo que era una final adelantada mal. Final adelantada mal fue... No, es que la cosa evoluciona. No, evoluciona no. Es una coyuntura, evoluciona no. Ese concepto no va a evolucionar, ese concepto se va a mantener a través del tiempo. Lo que tú tienes, dos figuras que cambian la narrativa. Hay dos cosas a favor de Golden State y Lakers que diríamos exceden la competitividad y no es que no tienes razón, o sea, yo se la di en totalidad, pero hay algo que excede un poco más. Entonces, número uno, la rivalidad que han venido, pues, ver a estos jugadores LeBron James y no tan solo LeBron James, sino el trío, Clay Thompson, Draymond Green, Stephen Carey, LeBron James. Y a eso le sumamos entonces un ingrediente llamado Anthony Davis. Segundo, tal y como dijo el ingeniero, y él tuvo toda la razón, creo que ese término de proyección de la temporada regular, creo que eso sí va a cambiar ya lo que nosotros podemos llamar como un final adelantada. Eso es mentira. Sí, pero ¿por qué digo eso? Pero ¿por qué digo eso? Porque hay jugadores que una vez llegan a post-temporada, se vuelven otro jugador. Entonces, por ejemplo, Miami Heat pasa a los play-offs gateando. Pero de repente llegan a play-off y se encuentran con un Jimmy Butler, modo Michael Jordan. Y entonces hace de las series donde va Miami Heat finales adelantadas por el ingrediente llamado Jimmy Butler. O sea, hay muchas aristas las cuales nosotros podemos analizar en este caso, que de un momento a otro una serie puede convertirse o no en final adelantada. Es que pregúntale a Miami si ellos hubiesen deseado clasificar en la sexta posición en vez de jugar dos partidos de play-in. Pregúntale. O pregúntale a los Lakers si hubiesen clasificado. Pero en términos de proyección... No, porque tú estás citando al ingeniero y el ingeniero dijo ayer, ya eso no importa. No, 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 no. Las posiciones no importan. No, porque hay un... Es lo que digo. Pregúntale a los Lakers si a ellos no les hubiesen gustado terminar en la segunda posición del oeste. Pero es lo que digo, porque hablamos de series finales adelantadas cuando se proyecta antes del inicio del partido. Yo te voy a hacer otra pregunta que quería hacérsela al amigo también. Quería hacérsela al amigo que no aparece, parece que está durmiendo, porque él quería la oportunidad de tenerme a mí. Ahora yo le estoy dando esa oportunidad, ¿no? Pero que llame y que me conteste. A lo mejor está en Google investigando todas las preguntas por adelantado. Pero bueno, estos dos equipos al cual ustedes llaman que están dando una final adelantada, no ustedes, una poca de ustedes, una poca de ustedes. Yo creo que... Que sea, si no es él, pues entonces... Bueno, déjame cogerla. Adelante, buenas. Buenos días, Satosky. Saludos. Mira, obviamente, no fui yo el que hablé de eso. Ah, no, no, pero... Es que es tempranito. Vamos a dar la oportunidad al joven. Sí, pero yo quiero responderte algo. Tú eres el que dice... O sea, David dice que es una final adelantada. No, David no, el ingeniero. Ah, el ingeniero. Pero tú dices que no, David, ¿verdad? Así es. No, no, yo dije que ayer, pasado el comentario del ingeniero... Pero, ¿cuál es el problema con David? No, no, que yo pensaba que era David el que decía que es una final adelantada. No, no, el ingeniero fue que puso eso. David le apoyó. Bueno, entonces, yo te voy a decir una cosa. Ahora yo voy a decir algo. Mira, tú, ¿cuáles son los dos equipos que el mundo quisiera ver en una final? Sí, que ya yo te dije, y ayer te dije eso. Y ayer te dije eso, que todo lo que usted quiera, que sí, pero no le podemos mejor poner otro apellido. No le podemos poner otro apellido. La serie más esperada, la serie más mercadeada, la serie más popular, la serie más querida, la serie que será más vista, la serie más linda porque tiene colores amarillos, que es mi color favorito. No le podemos poner otro apellido. Porque es que me están ligando una cosa con la otra. El marketing, por encima. ¿Quiénes hacen ese marketing que estén por encima? Lebron. Pero eso lo dije yo ayer. Es que nos estamos ahogando, estamos individualizando. Es que... Algo. La pregunta que le iba a hacer al amigo. No, no, yo no voy a coger más llamadas. Eres el amigo. Eres el amigo. Eres el amigo. El ingeniero que se vaya a acostar. No, no. Lo le pregunto a ustedes. Pase lo que pase en esta serie, sea Gordon State, sea los Lakers. Son los favoritos para ganar el oeste, ante Phoenix o ante Denver. Bueno, mi hermano, yo le voy a decir la verdad. Así como yo personalmente di a Lakers sobre Memphis, si pasan contra Denver... No, no, usted dio a Gordon State ahora. Sí, sí, no. Ok. Pero yo estoy hablando contra Memphis. Ok. Si pasan contra Denver, yo voy a Lakers. Ok. Yo doy a Lakers. Ok. Yo. ¿Cuál es el número del ingeniero? Porque hay varias llamadas. No, no, no. Es Zoom. Ah, que estoy aquí en Zoom. No, pero eso está prohibido. Adelante, buenas. ¿Y qué es eso? ¿Qué está prohibido? Claro que sí. No, no, no. Yo voy a durar tres minutos. Buenos días. Lo que pasa es lo siguiente, señor Satosquite Herrero. Todo en la vida evoluciona. Lo que se medía para ser jugador más valioso en la NBA, en los 80, no se mide ahora en estas épocas. En las épocas pasadas, el perro existía. No se medía. Hay muchas cosas que han cambiado, Satosquite Herrero. Entonces, quítate el chip. Quítate el chip de que final adelantada solamente en la vida. Iba a ser Boston y los Lakers, porque eran equipos tradicionales y eran los más ganadores. Por ponerte un ejemplo. La NBA ha cambiado. Y fácilmente te puedes encontrar en una final en esta temporada a un equipo de Miami o a un equipo de Nueva York. Esto que no eran favoritos ni para llegar ni al patio de su casa. ¿Y qué tiene que ver eso? Es el tema de final inesperada. Con lo que estamos discutiendo. No, pero ese tema de final... ¿Pero qué es lo que tiene que ver eso? Es que es basada en su opinión. No, Satosquite. Espérate, espérate, espérate. Déjame decirte. ¿Cuál otro par de jugadores? ¿Cuál otro par de jugadores rivales concita tanto la atención, atrae más los medios, atrae más los fanáticos que estos dos? O sea, la única final adelantada que según sus parámetros puede existir es la que tenga una serie enfrentando a LeBron James y a Stephen Kerr. Es que aquí se están combinando ambos factores. Eso es lo que ustedes están diciendo. Es que aquí estamos combinando tanto... No, pero no hace la voz tampoco que es el ingeniero que está hablando. No, no, no. ¿Qué es esto? No, no. Perdóname, ingeniero. Es que aquí se están combinando ambos factores. Yo estoy hablando suave, yo lo entiendo. Aquí se están combinando los nombres, aquí se están combinando los nombres y se está combinando la calidad. Pero es que tú no combinabas nombres. El otro año tú no combinaste nombres ni rating. ¿Cómo así? El otro año cuando decíamos, hoy es la primera vez que tú escuchas al final adelantado. No. Bueno, y tú combinabas nombres. Pero es que... Tú no combinabas nombres, eso es ahora que tú estás combinando nombres. Wow. Sí, pero... Eso es ahora, pero cuando jugó Milwaukee Boston, nadie combinaba nombres ni rating. Pero, 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 ¿por qué ahora de repente están combinando? No. ¿Cómo que no? Es la calidad pura. Dos equipos que estuvieron por encima de 50 partidos. Dos equipos que tú les señalaste desde el principio de la temporada que iban a ganar el campeonato o iban a estar en la final. Eso es lo que yo estoy diciendo. Sí, Satoshi. Dallas y, mire, Boston y Milwaukee. Ustedes saben cuáles fueron ellos dos. Fueron como dos y cuatro, si mal no recuerdo, en la temporada pasada. Boston y Milwaukee, dos y cuatro. Dallas y Phoenix, que fue una final adelantada también en el oeste, porque se jugó bastante bien. Pasaron, pues, uno y cuatro. ¿O no te recuerdas? Sí. ¿O no te recuerdas? Dallas fue a final de conferencia. Pero que Phoenix fue el número uno de la conferencia. Y venía, si mal no recuerdo, de una final contra Milwaukee. Dallas fue a final de conferencia el año pasado contra Milwaukee. Pero tienes un punto a tu favor. No. Es verdad. Eso es. Entonces, de repente, ustedes no miraban nombres en todas esas series que anteriormente habíamos tipificado de final adelantada. Ustedes no miraban nombres. Ustedes no miraban rating. Ustedes no miraban marketing. Ustedes no miraban camisetas vendidas. Ustedes solamente se basaban en calidad, en calidad, en proyección, equipos que terminaban por debajo del 4, equipos que terminaban por debajo del 4, que tú sabías desde el principio de la temporada que iban a estar ahí. En el último juego de sus conferencias. Así era que nosotros definíamos. Ahora quieren cambiar la definición. Ok, pero yo quiero que esa evolución se sustente en el tiempo, que fue lo que te dije ahorita, y no se va a sustentar, Rabí. No me digas que es perfecto, que no se va a sustentar. Yo creo que. No sé, pero con quién, que no sea Lebron y Kerry. Dime, con quién. Dime, Satosky. El ejemplo fue Boston y Milwaukee. Cuando tú analizas esos dos equipos, que fue final y adelantada, tú tenías al jugador más valioso Giannis Antetokounmpo, enfrentándose con un equipo que tenía también a una hegemonía con Jason Tatum, que también es un top ten ahora mismo. Tatum, está Jalen Brown, está Bajolford. Es decir, tú tienes figuras. Tú tienes que tener figuras en los equipos. Ingeniero, venga. Ingeniero, a través del tiempo. O, óyeme, a través del tiempo que sí se ha sustentado, una final adelantada enfrenta a dos equipos llamados a ganar el campeonato antes de la etapa final de la temporada. Sí, no me venga que... Son equipos que te dan favoritos si se están enfrentando en primera ronda o en segunda ronda. Eso es final adelantada. ¿Por qué te están diciendo eso? Porque estaban proyectados para el final de la temporada. Los Lakers no estaban proyectados para eso. Pero con lo que te dije ayer, precisamente, por los cambios que hemos tenido en la serie regular, ese esquema va a cambiar. Pero ¿cuál es cambio, mi hijo? Pero ¿cuál es cambio? No había play-in. No había play-in. No había que un décimo pudiera clasificar. Ese tipo de cosas no existían. Entonces hay que evolucionar. Está bien. Está bien, está bien. Yo simplemente voy a... No me llamó el amigo, parece que cogió miedo. Él lo ya... No, pero ahora, porque ahora yo no voy a repetir eso cuando el llame. Hay que hay mucha llamada. No, yo no sé cuál es. Exacto, no sabemos cuál. Yo no sé cuál es. Entonces... Señores, gracias. Hasta luego, Toja. Luis. Un abrazo, un abrazo. Ya yo, lo que me resta simplemente es quedarme callado, quedarme callado, no, me voy a quedar callado, pero cuando me salgan... No, pero Satoki, no es que no tienes razón. No. Lo que pasa es que hay algunos ingredientes que tú no quieres añadir a la... No, pero es que sí, es que yo lo he respetado y he dicho que sí. Ahora, podemos buscarle otro apellido a la serie, pero no es final adelantada. Bueno. Podemos decir que es la serie que será más vista, la más popular, la más atractiva, lo que usted quiera, lo que usted quiera, pero no es final adelantada en mi mundo, no es final adelantada. Bueno. Ustedes se montaron en una ola, porque eso es lo que está Inc. ahora mismo. ¿Por qué? Porque tienen a LeBron, LeBron es un tipo que si tú estás bien con él, va a estar bien con mucha gente de la audiencia y todo eso, pero yo no tengo que ver con eso. Bueno, el juego de anoche, el juego de anoche, dos juegazos de baloncesto en la NBA, pues por un lado Nueva York se va de tú a tú con el equipo de Miami, se veía un Nueva York incapaz de irse de arriba sin el punch para terminar lo que muchas veces comenzaron, que era irse arriba, pero después el señor Willy Randall definitivamente se convirtió en un armador ahí, estaba pasando la pelota, estaba organizando, playmequeando, vamos a decirlo así, y no, pero le funcionó porque lo estaban cerrando siempre, le daban pues una doble marca y él empezaba a pasar la pelota, se mantuvo en el juego así y hasta cierto punto uno pensaba como que forzaba un poquito, pero la realidad es que tuvo un gran juego, crédito a Josh Hart, que tuvo pues una primera mitad suavecita como la de Jalen Bronson, que también tuvo una primera mitad suavecita y que en la segunda mitad anotó 13 puntos señores, metió 13 en el primero, 4 en el segundo, 3 en el tercero, donde acabó y 10 en el cuarto para un cierre espectacular de Jalen Bronson, fue algo que yo identifiqué incluso cuando comenzó el partido, yo lo dije, este muchacho es peligroso, en cualquier momento él se enciende, te gana un partido, el cierre final del encuentro fue de 111 por 105, con Jalen Bronson a la cabeza, con Julius Randle que se mantuvo maestro, vamos a decirlo así, play mequeando, teniendo la bola, crédito al dirigente Thibodeau que metió a Hirstenstein y le dio un juego de calidad, de hecho al final del juego una posesión larga de tres posesiones, mi hermano, con dos rebotes ofensivos, o tres rebotes ofensivos si se quiere de Hirstenstein, que tuvo que salir por el asunto de faltas personales y no volvió al juego cuando quedaban 3, 4 minutos de acción, la realidad es que tuvo un gran desempeño en sentido general, Nueva York, aunque Miami, perdió señores, pero que clase de espectáculo, que clase de espectáculo dio Miami, señores, en casa ajena, sin Jimmy Butler, sin Tyler Hero, sin Víctor Oladipo y en algún momento perdieron a Strauss, que entró en los segundos finales, todavía en los segundos finales, quedan 24 segundos, Spoltra se las ingenia y mete a Duncan Robinson y es Duncan Robinson que le pone el partido de tres con un triple, en lo que fue una clara equivocación, un error infantil de Julius Randle, pisando la línea de base al sacar el balón, cometió una violación, el partido de seis, quedan 24 segundos y el tipo definitivamente comete ese error, le entrega la pelota a Miami, dos equipos que no votaron pelotas, en sentido general fueron dos equipos que no tuvieron muchas pérdidas y entonces esas pérdidas si fue costosa, porque asustó al equipo de Nueva York con ese triple de Duncan Robinson, después de ahí entonces como que ya Miami no tuvo para más, así que crédito al conjunto de Miami, crédito al dirigente Spoltra, Martin, Vincent, estuvieron pletóricos, ni hablar de Ben Adebayo que estuvo ahí muy pero muy bien, los tiradores, Strauss se quedó con 17 puntos, tuvo que irse al camerino, porque tuvo una contusión en su espalda, pero afortunadamente pudo regresar, regresó y no fue óbvio, aunque si yo siento que eso le cambió el ritmo del juego. Crédito por supuesto a los cuatro mejores jugadores de New York Knicks, tres de ellos con 20 puntos o más, Jalen Bronson con 30, RJ Barrett con 24. La mayoría de esos puntos fueron en la primera mitad, no se sintieron en la segunda mitad. Eso iba a decir, que una vez RJ Barrett consiga la, diríamos que la frecuencia notadora, la estabilidad, porque este muchacho es muy ambivalente ofensivamente, él de un momento a otro se te va y lo perdiste por el resto del partido, así que 24 para RJ Barrett con cinco triples, una jornada atípica en ese apartado, Randall terminó con 25 y 12 rebotes y Josh Hart pues coqueteó con el triple doble, 14 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias para un jugador que había sido relegado a especialista defensivo en Portland y de repente llega a New Knicks y tiene rol de principal. Sí, fue una segunda mitad bestial para él, igual que la segunda mitad de Jalen Bronson, fueron los dos jugadores que si se quiere, pues sustituyeron esa ofensiva de Barrett, que estuvo bastante bien en términos de lo que fue la primera mitad, así que todo el crédito para ellos, pero a mí, sin duda alguna, yo quedé boquiabierto con el desempeño del hit de Miami en el día de ayer. Jimmy Butler solamente hacía así, miren. Nos vemos allá. Está bien. O sea, Jimmy Butler está feliz. Nos vemos en Miami. Y Sportler está feliz porque ese gran juego que le dieron, sin ese gran jugador, definitivamente eso hay que destacarlo. Y en el caso de Randor, me parece que fue también un buen experimento del dirigente Sportler. El próximo partido es el sábado, señores. La NBA está calendarizando como medio raro este asunto. Es verdad que hay un viaje, pero el otro día yo vi una serie que había un viaje, le dieron un día de descanso y hay otras en la misma serie, no había viaje y le dieron dos días de descanso. Yo no entiendo. Y esta, hay un viaje, pero tiene tres días francos por el medio, de descanso. Van a jugar al cuarto día. La serie de Lakers y Warriors, lo dije la semana anterior, pues tiene un día de descanso. Increíble. Entonces, en el este te le dan tres días de descanso. Una locura. O sea, el martes y el próximo partido, el siguiente partido, será el sábado. Wow. Mucho tiempo. Wow. Increíble. Y entonces, en el otro partido, bueno, un gran juego también. Fueron dos juegazos de espanto y brinco, señores. Vi ambos partidos completicos, casi completicos, porque el de los Rakers lo cogí casi comenzando el segundo cuarto, ¿verdad? Porque estaba en la transmisión de este partido de Nueva York y el equipo de Miami. La serie entre Nueva York y Miami está uno a uno. La serie entre los Rakers y Gordon State está una por cero, ganando el equipo de los Rakers con Anthony Davis a la cabeza, que dio cátedras, que montó un recital en el día de ayer. Es muy difícil cuando este hombre viene tan fiero, tan salvaje en ambas puntas, señores. En ambas puntas fue vital, fue letal. Gordon State siempre con sus juegos, sus triples. Ayer... Claro. La tiraron todas. Tiraron como 30, 31 en la primera mitad. Y en sentido general, ayer, pues, tiraron muchísimos disparos de tres. De hecho, pocas ofensivas uno ve en ofensivas de dos puntos, ¿verdad? Y lo cierto es que esa es la personalidad de este equipo. Esa es la fisonomía de este equipo. Van a morir con el triple. Van a morir con el triple. 100%. Y Anthony Davis con 23 rebotes y 30 puntos. 30 puntos y 23 rebotes fue el hombre grande en esa victoria de los Lakers. Recibió la ayuda, porque hay que decirlo, y se lo mencioné a usted y a ayer también, sobre, antes de ayer, sobre de Angelo Russell. De Angelo Russell es tan importante, lo dije, en esa serie, como LeBron y como Anthony Davis. Y ayer se dio a ver eso, se dio a respetar, metió un punto ahí que rompió un empate, lo puso 114, 112, un canastazo. Después vino LeBron James en un ataque rápido, en una ofensiva de transición, recibió una falta que cayó al suelo, falló el primero, metió el segundo, lo puso de tres, y ya usted sabe lo que pasó después de ahí. Porque Kerry lo había empatado a 112 con un triple salvaje. Y Kerry con un gran cierre. Los Lakers no cerraron bien, ojo. Le hicieron un rally 14 a 0. 14 a 0, no cerraron bien, ojo. Kerry agarró ritmo en el último cuarto. Claro. Y una vez más, sí, porque fue Clay Thompson, una vez más se nota el encasquillamiento al cual me he referido aquí. Y todo tiene que ver con la intensidad defensiva. No aguantan ese ritmo defensivo durante 48 minutos. ¿Por qué? Porque eso marchita, porque eso lesiona su capacidad ofensiva. Y para concluir, verá, tengo que decir que se dio también lo que siempre hemos dicho aquí, administración 101 de parte de Lebron James. Claro, claro. Administración 101. Lebron no va a acogerse un juego entero para él. Ya tienen que olvidarse de eso. Administración, eso es lo que le queda a Lebron James por su edad y evidentemente por las lesiones que ha sufrido. ¿Quién estaba arrastrando los pies en términos defensivos? A pesar de que cerró bien en ofensiva. Stephen Kerry se estaba quedando en la ayuda defensiva, arrastrando los pies, robándoselo. Como dije el otro día de Lebron, no es solamente Lebron, es que esos jugadores tienen esas mañas. Y ayer le tocaba doblar y no llegaba. Hacía un bulto. Hacía un bulto. Y no doblaba exactamente como se tiene que doblar. Y eso es muy exigido, señores. Ni siquiera uno está culpando a Kerry. Uno debe culpar, si se quiere, al tren de juego. Al ritmo de juego. Que no es fácil aguantar esos 48 minutos y que destacándose en ambos costados. Mira, yo percibí ayer a dos conjuntos conscientes de la clase de serie que tienen por delante. Al mejor de siete, como habíamos mencionado, Golden State viene de una serie exageradamente intensa, muy, muy, muy exigida, muy complicada, muchos viajes, pocos días de descansos. Y digo conscientes porque así como Satosky habla de la administración y demás, yo percibí eso de Kerry. Vanderbilt con un partidazo defensivamente, mientras estuvo en cancha, estuvo sobre Stephen Kerry en todas las marcas. Austin Reeves hizo lo que pudo. Eso hay que decirle. Austin Reeves en una época del bache en la que Anthony Davis desapareció. Él y DeAngelo Russell fue lo que cargaron. Claro. A los Lakers. Y de ni se pudo ni hablar. Sí, sí, esos actores de reparto, esa gente trabajó bien en el día de ayer. Pero yo vi eso más de Golden State que de Lakers. Ellos como que, caramba, iban al ritmo que podían. Quizás no vimos al Golden State súper avasallador. Vimos a ese Golden State en ese último cuarto que remontó, empató las acciones, pero vimos, o al menos yo percibí, una disminución del ritmo en lo que fue la mitad y todo el tercer cuarto. Amén de Jordan Poole, que siempre anda, pues, corriendo en la cancha. Amén de Wiggins y demás. Pero en los actores principales, Stephen Kerry, Klay Thompson, en el tercer cuarto, estoy hablando, vi una disminución del ritmo. De hecho, vimos a un Stephen Kerry que estaba jugando a otra cosa, a una cosa distinta a todo el mundo, incluyendo a los de su equipo en el último cuarto porque estaba un poco más descansado. O sea, yo creo que ellos están conscientes de la serie que tienen por delante, aparte de que recuerden que tienen un solo día de descanso y ese día es para viajar. O sea, ellos terminaron ayer en San Francisco, inmediatamente cogen un vuelo para Los Ángeles para jugar mañana. Y eso es durante toda la serie. Ellos no tienen dos días de descanso. No, pero van a jugar un segundo. Tú dices cuando jueguen el segundo. Mañana. Ellos juegan mañana, inmediatamente. Sí, en San Francisco. Sí. Ah, bueno, perdón. Sí, no tienen viaje. Pero lo que quiero decir es que, gracias a Toki por la corrección, lo que quiero decir es que ellos tienen un día solo de descanso. Sí, sí. Una programación como extraña. Entonces ellos están. De la NBA, ¿y qué es esto? Ellos están conscientes, repito, para mí, ellos están conscientes de lo que tienen por delante. Hay muchas series por delante, todo el crédito del mundo a Vanderbilt, como decía, 19 puntos para D'Lo de Angelo Russell, 19 puntos para Dennis Schroeder. Señores, tremenda la labor. 22 para LeBron con 11 rebotes. Sí, varios bloqueos importantes también. Hay que destacar también la labor de... LeBron metió tres tapones en el día de ayer. Sí, sí, bloqueó. Y Anthony Davis, que es un maestro defensivo, ya lleva cuatro. No, lo de Anthony Davis es ridículo. Vamos a ver si, bueno, le dio ese tapón a última hora a Kerry, fue a Jordan Poole, que le dio un tapón en el centro de la cancha. Fue a Kerry, ¿no? Fue a Kerry porque Kerry estaba muy agobiado, lo estaban persiguiendo. Se la pusieron difícil. Claro. Crédito en sentido general a la defensa del conjunto de los Rakers, la defensa aérea y la defensa en el piso. La defensa en el piso más importante, sobre todo con esa parte que dijo David de la persecución a Stephen Kerry y esas dobles marcas, señores. Stephen Kerry en el final del partido se tuvo que limitar a devolver la pelota. De hecho, las dos últimas posesiones las hace Jordan Poole, las dos últimas ejecuciones. Lo están acabando, pero yo creo que él no tenía más opción que tirar la pelota en ambas posesiones, en ambas jugadas. En una hizo lo correcto porque se escabulló, lo doble marcaron, se fue para atacar el aro y no tuvo éxito. Y en la otra tiró solo. Hay que decirlo ya, al final, cuando Kerry levantó las manos molesto porque había fallado. El problema fue, no, quedaban cinco, cuatro puntos y algo. Diez. En el tiro de Jordan Poole. Sí. Diez. No, revisa bien. Sí, yo la tengo aquí, la foto. Diez segundos quedaban. Ah, pero en el reloj de tiro. Sí, en el reloj. Pero el problema es que él tenía espacio. Demasiado espacio. Él tenía espacio. El problema fue el espacio, pero fue un tiro solo. Fue un tiro solo. Él podía dar un pique incluso y acercarse un poquito más. Exactamente. Fue mala selección de tiro. Es lo único que yo le critico. Mala selección. Es lo único que yo le critico, pero no en sentido general, porque yo creo que fue un disparo solo. Además, Kerry siempre tiene dos arriba. Busca dónde está Kerry. Sí, no, no. Y de hecho. Busca dónde está Kerry. Y él la metió en el último cuarto. Es que la mentalidad o el esquema defensivo era que cualquiera me gana el juego menos Kerry. Un gran juego también de Clay Thompson con unas selecciones bastante certeras. Anthony Davis en algún momento solamente había fallado un tiro en el tercer tiempo. Sí, sí. Con la primera mitad de ensueño. La gente estaba hablando que acabó a Looney, pero yo no lo veo así. Looney hizo su gran trabajo. Veintitrés rebotes. Lo sacaron al final porque Golden State siempre se pone pequeño para correr. Eso viene desde 2014, 2015. Se ha llamado Quinteto de la Muerte, que es un quinteto pequeño, sin nada, pivote original. Vamos a decirlo así. Y es para correr. Y a él lo sentaron. De hecho, se puso hasta su yaque porque sabía que no iba a retornar más a juego. Y tú dices, wow, como un tipo con esta actuación de 23 rebotes y 16 puntos sabe que no va a regresar al partido. Para que ustedes vean la cultura que hay ahí, ese respeto al juego, pero sobre todo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Mira, hay dos momentos importantes en ese partido. Golden State tuvo que perder a Draymond Green por problemas de falta durante un larguísimo tiempo. O sea, tenían un buen ritmo ofensivo, de repente Draymond Green da la tercera y tienen que sentarlo por cerca de 10 minutos. Y eso le hizo un bache tremendo. Y la cuarta le pitaron una técnica también. Exacto. Luego queda la cuarta, entonces se excede verbalmente, que sigo insistiendo en mi comentario. Los árbitros le soportan demasiado a Draymond Green. Draymond Green se pasa con los árbitros. Hace rato que eso se está dando. Pero caramba, o sea, le grita a los árbitros en la cara. No, se la pitaron ayer, se la pitaron. Oye, le pitaron un traveling ahí, un corrido con el balón. Yo no vi que corrió. No, de verdad. Parecía paso cero. Yo no vi que corrió porque se ven más exagerados otros jugadores y no le cantan nada. Y por el llamado paso cero. Ahora, ahora, lo de las faltas personales. Ese es el estilo de Gordon State. No estoy diciendo nada ni señalando a los árbitros. Gordon State tiene un estilo tan arraigado, tan pronunciado, que no van al aro y que por eso evidentemente no sacan faltas del rival. Señores, Gordon State vino a tirar su primero libre. En el último minuto. No, del segundo. Acabándose la segunda mitad, señores. En un momento estaba 15 a cero. O se hicieron tres intentos ahí, sí. Sí, sí. Finalizando la primera mitad. Ahí fue que vino a tirar. Creo que fue Wiggins el que tomó, o Peyton. Pero yo digo, caramba. Un equipo que lanza 53 tiros de tres. Eso es evidentemente más de la cantidad y ni siquiera he visto el Boses Call que los tiros que ellos hicieron desde el campo. Bueno, seis tiros libres ayer. No, yo digo los tiros. 106 tiros de campos. O sea, hicieron la misma cantidad entonces. De tiros del piso con tiros de tres. 106, 53 tiros de tres. Entonces hicieron la mitad. La mitad, 53 también desde el piso. O sea, de dos puntos, goles de campo de dos. Increíble, señores. Un equipo raro. Vamos a ver qué le depara el futuro a esta serie. Por lo pronto, la final adelantada pasó la prueba porque dieron un gran juego. Espectacular. Al igual que el juego del hit de Miami. Yo sigo insistiendo. Estos play-offs a nivel de calidad han llevado la voz cantante. Yo creo que no tienen que envidiarle a ningún play-off. Y para finalizar este segmento de baloncesto, Jojo, Joel Embiid, MVP de la temporada. Cogió 73 votos del primer lugar. A mí lo que me sorprendió fue que cogió dos votos para el tercer lugar. Lo que indica, pues, que dos periodistas entendían que Nicolás Jockey y Gianni Santeto Compu estaban por encima de Joel Embiid. ¿Él tenía méritos para el jugador más valioso? Por supuesto que sí. Ahora, lo que no veo prudente es la diferencia en cuanto a votos de primer lugar. Yo creo, y voy a mantener mi teoría hasta la próxima temporada, que esta elección del jugador más valioso se debe más a una narrativa que a lo que el jugador pudo hacer sobre el rendimiento de Nicolás Jockey. No, pero espérate. El jugador merece su premio. No, yo sé. Porque yo estoy de acuerdo, sí. Pero hay una narrativa detrás del premio. Pero se lo está quitando. Y yo sé por dónde tú vas. Yo también me inscribo en esa parte. Los jugadores de la NBA son un poder. Y fueron los jugadores que cambiaron la narrativa. Correctamente. Todos los jugadores hasta después de los partidos de Potenciar. Fueron los propios jugadores que escogieron a ese MVP. Ese MVP, sí, es un MVP. Sí, tiene méritos. Es un MVP. Tiene méritos, pero no es para tener una diferencia tan abismal de 70 y pico a 13. Ya es otra cosa. Claro, entonces... Pero ¿cómo controlamos eso? Porque mírate a ti, si a ti te ponen a votar, ¿tú votarías? Claro, Nicolás Jockey. Y ese fue mi voto desde siempre. Desde siempre. Y que de hecho me suscribo al pensamiento de que los periodistas, en sentido general, los periodistas no pueden tener la voz cantante en cuanto a votaciones. Porque eso se manipula. Y usted y yo sabemos... ¿Cómo se manipula? De este lado, claro, de este lado del mundo. Los periodistas obedecen más a narrativa que los propios analistas del juego. Eso es lo que yo pienso. Ahí deben estar involucrados entrenadores. Es que eso es subjetivo. No, y no todos los periodistas que votan tienen el mérito para hacerlo. Yo me suscribo a eso y tengo conocimiento de causa. Hay muchas personas que están en contra de la mayoría de votantes para ese premio. Repito, tiene méritos Joel Embiid. Claro, felicidades que de hecho los últimos cinco MVPs le pertenecen a jugadores internacionales. El señor Jokic con dos, Giannis con dos y ahora Joel Embiid con uno. Así es que los jugadores internacionales llevando la voz cantante en el mejor baloncesto del mundo. Bien, vámonos a una pausa. Esto es Mañana Deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!